¡Hey! ¿Qué onda gente? Antes de comenzar este video quiero que utilicen el código de TikTok que va a aparecer aquí Les voy a dejar el link abajo en la descripción para que vayan y lo utilicen Se pueden ganar de $150 pesos hasta $500 pesos garantizados Es tiempo limitado, así es, nomás quedan dos días para que puedan utilizar ustedes el código que va a aparecer aquí Y también ustedes puedan ganar dinero Así que pues gente, ya saben, yo soy Jaraboy, aquí andamos bien jalados ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? Romar de Facebook, Instagram de YouTube Y hoy andamos en un nuevo video, así es, vamos a ir a analizar los dientes que nos encontramos adentro del Corvette Ya que le comenté a mi papá lo que no me había encontrado dentro del carro Y me dijo que podemos llevarlo a su consultorio a analizar si son de hombre o de mujer Porque me dice que los dientes tienen alguna cierta figura o cierta forma que puedes distinguir si fue masculino o femenino Si es femenino, pues ahora sí que todas las opiniones que tuvieron ustedes y la opinión que yo tuve Va a ser correcta que mataron o asesinaron o hasta secuestraron, la verdad no sé, a una mujer adentro de ese Corvette ¿Por qué? Porque pues nos encontramos uñas, nos encontramos dientes, nos encontramos pelo, nos encontramos un tacón Y pues todo concluye eso Así que pues vamos a ver qué es la opinión que nos da él como dentista, como dentólogo Ahorita vamos a ir a su consultorio y pues vamos a ver qué es lo que nos dice Así que gente, miren aquí traigo todo, todo el maletín Aquí lo tengo todo, aquí fue todo, todo lo que nos encontramos Las pinzas, todo, así todo me lo voy a llevar Yo ahora sí, yo ya no voy a tocar nada De hecho ahorita me voy a lavar las manos Obviamente se va a poner guantes él y todo Creo que debe desinfectar los dientes porque tienen sangre Debe dejarlos limpios Y pues ahora sí que dar su opinión Este video se trata más que nada, dar con el misterio Y dar con, ahora sí que la intriga que todos tenemos De quién fue ese carro o qué fue lo que pasó allá adentro Y de hecho hace dos días mi tío me acaba de llamar Diciéndome que encontró una hoja abajo del carro Algo que no revisamos en los asientos de abajo Una hoja con una dirección ¿Para qué sería esa dirección? Si es para entregar todo eso O es para ir con otra persona La verdad desconozco Si la dirección está cerca de donde yo vivo Puedo ir a visitar, tratar de tocar Y ver qué es lo que nos dicen, ¿no? Si está muy lejos como Miami, Nueva York O lugares lejos Pues obviamente la buscaría en Google Maps Y a ustedes se les enseñaría Pero pues no, no iría para allá Ya sé que todo esto literal a todo Nos tiene así dando vueltas Pero pues vamos a dar con una conclusión en todo eso Créanme que esta serie nunca va a parar Igual si es que tardo en subir videos Va a ser porque estoy todavía yo averiguando Con la ayuda de ustedes Porque mucha gente me ha estado mandando A mensajes a mi Instagram Muchas gracias por su apoyo Que de hecho si no me ha seguido en mi Instagram Lo voy a dejar aquí como JeraVoy Oficial, el único Para que vayan, me sigan Y me digan pistas Para poder dar con todo esto Y concluir ya todo esto Así que pues gente Espero les esté gustando estos videos Recuerden dejen su like Comenten abajo Y suscríbanse si no han suscrito Ya saben, yo soy JeraVoy Y andamos bien Jalados Pues gente, ya llegamos Vamos a bajar este maletín Vamos a llevárnoslo ¿Con qué lo cerré? Con el trasero Bueno, nos llevamos este maletín Gente Vamos a ir ahorita al consultor y a mi papá Y después de eso Vamos a ver Qué es lo que nos dice Su opinión Y pues poder dar con Todo este misterio Gente, vamos a cruzar la calle A ver si no nos atropellan Andamos acá en el centro Esta es la calle segunda Para los que no conocen aquí de Tijuana Todo esto es la calle segunda Hasta por allá Y nosotros Vamos al consultor y a mi papá Que está aquí Ah, pues hoy cuando me quieras Dejar pasar A ver si me hace a tu madre Tiro un balazo a esa madre O se le chingó la La lavanda No sé qué chingados De hecho es las primeras veces Que grabo así En la calle Literal en la calle Siento que van a arrebatar el celular Pero pues es parte D Ahora sí ya me la voy a jugar ¡Curre! Aquí tenemos todo Vamos a ver si está abierto Sí Vamos a cerrarle Vean Ahí está el consultor y mi papá El que quiera agendar citas Ahí está El número y todo el show Pues sí, es mi familia Por mínimo hay que darle publicidad Nota que nos va a ayudar Para encontrar el misterio De todo esto Pues esperamos Y podemos dar ¡Ya llegué! Voy a dejar el maletín aquí Y vamos a ver No sabe que estoy grabando Miren este soy yo Creo que me estaba arreglando aquí los dientes Acá también salgo de nuevo Además que aquí tenía aretes Y acá no vuelvo a salir yo también Pero Con el arete más chiquito Este era cuando era gordo también Me metí un trancazo aquí Este va a llegar y me voy a desinfectar todas las manitas ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué rollo contigo? Aquí pues ya venimos Ya sabes a lo que venimos va Pues ese es el maletín Sí, pero pues yo ahorita digo que nos pongamos Yo ahorita me voy a lavar las manos Te pones guantes y todo Porque si está Infectado Machín Claro que sí Ahorita este voy a organizar aquí Y este Vamos bien Ok va Se nos dieron aquí Entre ¿Dónde lo dejo? Ahí no sé Va Me voy a lavar gente Ahorita me voy a lavar la mano Me voy a lavar la mano Voy a desinfectar también el celular y todo Porque pues si está Si está canija la cosa Y pues ahora sí que mi papá se encarga de todo Te dejamos en tus manos Esperamos y pues Con todos los cuidados vamos a Revisar y analizar Qué es lo que traemos ahí Va, ya está Pues gente Ya me puse guantes Me puse cubrebocas Porque al momento de que saquemos Los dientes de la bolsita Va a dar un olor súper fuerte Así por si Nomás abriendo la caja Huele todo fuerte Y pues vamos a averiguar Pues ahora sí Los dientes Yo no los he sacado Ni siquiera los he visto Ahí los he tenido en la caja En la bolsita No los he tocado para nada Porque quiero que mi papá se encargue de eso Y pues poder dar con No sé Alguna pista o algo Así que pues vamos a darle gente Yo ya después de aquí Yo nomás grabo Les digo A lo mejor Ya no voy a tocar nada Porque pues ya no me corresponde Y pues vamos a darle ¿Está listo? Sí, vamos a darle Voy a poner Antes que nada Tengo que cuidar el área Donde vamos a trabajar Porque necesito poner estos protectores Que no queremos que se nos contamine Esta zona Hay que atender Estos son baberos Regularmente estos baberos Se utilizan en sus pacientes Son impermeables No pasa el líquido Hacia el doctorado Aquí es papel Es muy absorbible este papel Al momento que cae aquí Algún líquido fluido Se detiene Y no Este Y no traspasa Gente Ahora sí Vamos a llevarle el maletín A mi papá Que él ya se haga cargo Pues ahí está papá Todo tuyo Lo dejamos en tus manos Trae más cosas ahí Que no corresponde con los dientes Pero a ver si quieres Sabrá así Ok Y bueno En primer lugar Lo que veo Es un maletín Que está bastante lastimado De este lado De acá Tiene muchas abavilladuras Es como si lo hubieran traído Así para todas partes Ajá Lo estuvieran moviendo O aventando De un lugar a otro Obviamente es un maletín Muy descuidado Muy sucio Está bien viejo Está bien borradentro Vas a ver ahorita Sí Estos maletines Regularmente se utilizan Para borrar cosas así Quizá pesadas Cosas delicadas Porque estos maletines Suelen tener muy buen sellado Principalmente con este seguro Entonces al tener este seguro De esta forma Que a veces Los olores no salen O se conserva lo que está adentro Depende Para la función que lo quieras Si no quieres que salga O si no quieres que entre Qué raro huele Sí huele Huele bien Como a cobre Huele Huele muy raro La verdad No sé Es un olor que Pocas veces lo he olido Pero Suena muy raro Afortunadamente Traemos los cubrebocas Pero Me acuerdo afortunadamente Yo cuando no traía nada Me lo Fumé todo el olor No, no, es que sí Déjame No, no, es que sí Da náuseo Da, como que da ganas De 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 vomitar Sabes que yo creo que vamos a abrir la ventana Mejor De lo contrario Este Se me va a llenar aquí De este olor Ok Ah, ok A verlo Ya pues ya se siente que circula más el aire Bien Ah El ventilador no es necesario ponerlo Ah Bueno pues Afortunadamente ya estoy un poquito acostumbrado a los olores Ya te desimagina los olores que de pronto me encuentro Voy a A no Reaccionar tanto a los olores Sí Porque ya estoy acostumbrado Nos vamos a A enfocar No había visto eso Esos no son ligas de brackets Sí 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 Qué raro Eso no lo había visto hasta ahorita Sí 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 No sé No seguramente es cara Pero A ver Ahí vamos Ah Aquí están Aquí están Ver los detalles Los dientes Esos Oye Para que te encuentres esto en un carro o es No sé No sé qué decir Oye Cómo Tenemos que Ver Muy Bien en cada pieza, pero a simple vista te puedo decir que no pertenecen a la misma persona. No. Se ven, la anatomía regularmente se parecen entre unos y otros, entre personas, este por ejemplo, si te fijas bien cómo está, la forma, y este tiene otra forma completamente distinta. La anatomía regularmente suele ser muy semejante entre una muele y otra cuando es de la misma persona. Lo que sí siento que son iguales de la misma persona son estos dos dientes, los de enfrente. Eso sí parece que son de la misma persona. Mira, para mayor seguridad, me gustaría sacarlos de la bolsita en que está, pero antes de sacarlos, pues sí necesito acondicionar el área de aquel lado para desinfectarlos apropiadamente y lo analizarlos con más cuidado. Pero también me gustaría tomarles una radiografía. También, pues, lo que sea necesario para saber lo que, pues, ahora sí que tu punto de vista ahora sí al 100%. Es como una extensión de pelo. De cabello. Se ve que es cabello natural. Pero parece una extensión. Ajá. Y estas eran las uñas. Aquí todavía se le ve un poquito de restos, fíjate. Estas uñas como que fueron... Ay, ya no me digas. Sí, hay poquitos restos ahí de uña natural. Bien, vamos a desinfectar esto y vamos viendo pieza por pieza. Va. Y lo analizamos, ¿ok? Ahí, ¿qué le estás echando? Este es un desinfectante industrial. Ajá. Lo tengo. Una onza, una onza de este desinfectante te alcanza para un galón. Un galón tiene 32 onzas. Entonces, es un desinfectante industrial. Con esto desinfectan hospitales, desinfectan pisos, desinfectan paredes. Y remueve inmediatamente la sangre, al momento de serlo así, empieza a remover la sangre. Y así lo vamos a dejar reposar unos minutos y después ya se va a desaparecer. De tallarle, ¿no? De tallarle. Mira, ya vemos, después de unos minutos, el desinfectante, este, casi los blanquea. ¿Te das cuenta? Sí. Ya están más claros. Bien, ahorita lo que vamos a hacer es que los vamos a sacar de ahí y los vamos a llevar para aquel lado donde los teníamos ahorita. Y ahí los vamos a analizar. Ah, pues hay que llevarlos para allá entonces. Ok, y para eso, Adrián, los pongo en un vaso de plástico para mayor seguridad. Aquí con cuidado los volteamos y los depositamos. ¿Y dónde vas a poner? Igual acá, de este lado donde los teníamos. Voy a mover un poquito de marechón para este lado para tener espacio porque aquí tenemos la losa. Bien. Ahora, vamos a analizarlos estos uno por uno. Necesitamos ver en qué condiciones se encuentra cada uno de ellos. Qué raro. Qué raro. ¿Ves esto? Tiene unas líneas ahí. Ah, acércalo, acércalo más, acércalo más. Ahí se ven como unos raspones, ¿no? Como unos raspones. Sí. Déjala volteado. Acá también los tiene. Mira. Déjame ver los demás. Es bien raro eso, ¿eh? Porque las demás están bien. Pero esa se me hace muy, muy rara. Este parece que también le dije, a ver. Es así como, como que brille rasposo, ¿sí, no? Yo creo que mejor los vamos a secar. Ajá. Les vamos, deja, voy por una gasa, lo vamos a secar porque el mismo brillo del desinfectante que utilizamos. Sí. Lo mantiene brilloso y no nos da las superficies secas. Una vez que un diente está seco, se revela más lo que hay en la superficie. Ok. Pues, deja, voy por ahí. Sí. Bien. Bien. Vamos a agarrar cada, cada pieza y lo vamos a secar y lo vamos a revisar. Ajá. Ok. Mira. Cuando un diente se encuentra desgastado en este sentido, significa que es un diente de adulto y regularmente suele ser de un hombre. Porque una mujer es muy raro que tenga sus dientes desgastados en esta forma. Y parece que es un, es un, una persona que tuvo bruxismo. Bruxismo es de las personas que hacen esto con la dentadura. Que la rechinan. Y una persona cuando rechina regularmente tiene la cara grande, gruesa. Es como si tuviera quejadas grandes. Sí. Entonces, esto suele ser de una persona robusta. ¿Sabes que lo que te estoy diciendo corresponde a la odontología forense? No. La odontología forense trata sobre el estudio de que con una pieza dental tú puedes identificar el género de la persona, la edad, hasta puedes, ya el estudio más profundo, puedes detectar si, a qué etnia pertenece. O es decir, a qué nacionalidad es. Por las características que tienen los dientes. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Ahorita vamos a ver esto nada más. Aquí vemos, esta pieza está intacta. Si fue extraída, quizá fue por algunos métodos naturales, normales. Pero esta es la que me llamó la atención, hijo. Esta, que tienes las líneas aquí. ¿Verdad? Déjame enfocar ahí. ¿Esas líneas que están ahí? Ajá, estas líneas. ¿Te digas? Estas líneas no corresponden a unas pinzas normales de extracción. Son como varias rayas. Vaya rayas. Espérame. Ah. Déjame cerrarlo. No. Eso mismo está pensando. No manches, hijo. Coincide exactamente. Exactamente, mira. Hasta queda trabada. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!